En el municipio de Ocaña, la Federación Nacional de Cafeteros ha entregado las cédulas cafeteras inteligentes en poblaciones como Acarí, La Playa de Belén, Cáchira, San Calisto y Convención. Este documento viene acreditando a los cultivadores del grano desde hace seis años y ahora en convenio con el Banco Bogotá se le han realizado algunas modificaciones. La cédula cafetera inteligente empezó a funcionar hace seis años, pero ahorita con un convenio con el Banco Bogotá se le están haciendo nuevas modificaciones y por eso se hizo el cambio. Ya la nueva cédula cafetera inteligente está funcionando como si fuera una tarjeta débito y los cafeteros que la reciban ya con el convenio con el Banco Bogotá empiezan a tener historia dentro de ese banco, la pueden utilizar como, ya se le puede consignar plata a la cédula anteriormente, las únicas actividades que se hacían era recibir la plata que viniera de parte del comité como era el PIC o por ventas de café. Ahora con esta nueva cédula cafetera el cafetero puede entrar a consignarle plata a esa cédula y puede utilizarla en 160.000 almacenes en todo el país. La cédula cafetera inteligente es una tarjeta con banda magnética y chip inteligente, que además de ser el instrumento de identificación de los cafeteros federados, funciona como una tarjeta bancaria. La cédula permite a los cafeteros recibir el pago de sus cosechas, los apoyos del gobierno o de la federación en diferentes programas y participar en elecciones cafeteras. Entre muchos otros servicios puntualizó Julio César Jaime, representante de los cafeteros ante el comité departamental.